La tarde de este domingo 9 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores conservadores quieren prohibir sus conferencias mañaneras, por lo que los acusó de ser intolerantes, porque nada más quieren hablar ellos, pero les advirtió que no van a poder. En un video difundido en sus redes sociales, debajo de una ceiba en su quinta en Palenque, Chiapas, donde descansó los últimos días por la celebración de Semana Santa, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que toda la población tiene derecho a estar informada y también a disentir. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder.